Mira, 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 está dibujado a Dindong Este es Dindong, pero aquí Dindong feliz Muerte, Luli, doctor En el otro lado pone alfa, madre, beta Espérate gente que este dibujo, este dibujo Se ve como a Luli colgada poniendo alfa Queremos que es Luli, ¿no? No, 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 allí no, a la casa de juguete, Fede Que es importante que vayas a la casa de juguete, por favor Espérate, espérate, esa sonrisa de quién es Esa risa de quién es Es Dindong Y para la gente que os demuestra un nuevo vídeo Dios mío, qué ganas tenía de ver este vídeo Conocí a la mamá de Luli, se ve esta miniatura Yo al principio creía que era un hombre, pero puede que sea una mujer Puede que sea la madre de Luli Puede que incluso sea esta persona beta Alfa puede ser el doctor Lizárraga y beta puede ser Lourdes Y la hija Luli, es que es una locura, esto es una locura Vamos a ver este vídeo Dura 33 minutos de pura locura, así que Espérate agüita, algún refresquito Y vamos allá, acompáñame a esta aventura Ya sabes que voy a leer todos tus comentarios Para mañana hacer un vídeo con tus teorías O sea que deja cualquier cosilla que veas Vale Tenemos que acordarnos que en la parte 1 Le robaron la camioneta Encontraron también otro dibujo Que ese dibujo posiblemente lo haya dejado Luli Vale, vale, vale Entraron en esta caseta de Lourdes Y vieron que hay un túnel hacia abajo Muy importante, tenemos que acordarnos Que los dibujos que aparecía de Luli Había una flecha que indicaba que fuesen aquí Y otra flecha que indicaba que cogiesen En la casa de juguetes Una casa de juguetes que juegan con muñecas Vale, 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 vale Ahí iban Qué loco, eh Es que acuérdate de lo que dijo Luli Los sótanos, los sótanos Buscad de los sótanos Y de repente En la casa de Lourdes De Beta Hay un sótano aquí Con cuidado, con cuidado Y si está Lourdes, cabrón Y si está Lourdes No, güey Puede haber cosas peores ahí No sabemos qué puede haber Estamos en medio Qué loco, eh Estamos en medio de la nada, güey Estamos en medio de la nada Es un viaje, güey Es un pedote Esto es loco, gente Esto es loco Esto es loquísimo Gente, tengo una ganas de verlo Creo que este es de los vídeos más fuertes Que ha hecho Fede Big Bunny Así que Tenemos que ver absolutamente todo, ¿vale? Es parecido como el túnel de la casa Sí, sí, sí Es parecido también al Al laboratorio Es que todo es muy parecido, ¿sabes? El túnel, el laboratorio Todo lo han hecho las mismas personas Wow, 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 wow Vale, es totalmente diferente Venga allá, venga allá Venga allá Madre mía, tío Madre mía, madre mía Otro túnel Qué guapísimo está esto, tío Dale Dale Dale, Don, dale Para que se mueva la... Perdón, paro Qué loco es esto, tío Claro, baja la voz Encima falta Iván, tío Perdón, Iván Falta... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Shh Wow Wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow ¿Dónde están? Está como cayendo agua Madre mía, que esto sigue bajando ¿Qué es esto? Había un trozo de periódico abajo Uh, esto es súper importante Acordaros que aquí vemos cosas que nadie ve O cosas que estamos locos Quiero que os fijéis en esto Aquí hay un trozo de periódico Que pone algo como de Peras, peras, ok Y me diréis ¿Pero qué es importante ese periódico? Con este periódico a lo mejor tapan O a lo mejor hacen puertas falsas Muy endebles Y me diréis ¿Pero por qué esto es importante? Porque es que Acordaros que en el cuarto de Fede Big Bunny Detrás de su armario Hay como un periódico pegado Entonces esto puede llegar a confirmar Que en el cuarto de Fede Hay algo secreto Hay una puerta secreta ¿Vale? Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Gente Es que tenemos que ver Que seguramente O sea Vamos a recapitular un poco Si eso está en mitad del bosque ¿Vale? Que es la casa de campo Del Dr. Lizárraga ¿Qué tiene que haber debajo De la casa de Fede Big Bunny? ¿Sabéis? O sea, en plan Es que yo Es una locura O sea, si esto lo construyo El Dr. Lizárraga Y su equipo En una casa de campo En la propia casa Del Dr. Lizárraga Antigua ¿Qué puede haber debajo? Yo ahora mismo Me estoy haciendo caca Encima, fíjate Como Está goteando agua No sé por qué Está goteando agua No hablen Silencio Está muy engosto aquí, güey Madre mía Cómo me encanta esto Más periódicos Vale Wow Hay una luz Hay una luz Hay alguien, cabrón Hay alguien Hay una p*** Luz al fondo ¿Cómo puede haber una luz aquí, güey? Y está cayendo agua Y está cayendo agua Porque arriba está lloviendo Y se filtra el agua O sea, encima esto Ni es seguro Están metidos en un sótano En una planta baja Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Puerta Como una puerta Hay una puerta Como si fuera una casa Allá adentro Pero cómo va a haber una casa Abajo del bosque Es Es Y encima de mira la pared Wow, 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 wow ¿Dónde tiene el doctor Lizarraga Encerrada a Lourdes? Oh, 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 oh ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una p*** casa Hay una p*** casa ¿Cómo una casa? Hay una casa ahí abajo Claro Que hay una casa debajo Que hay una casa debajo Es una casa de dos pisos ¿Cómo? Es una casa de dos pisos ¿Cómo una casa? Fede como una casa Y es que solo puedo pensar Una y otra vez Qué tiene que haber debajo De la casa de Fede O sea, yo creo que mucha gente Estará pensando como yo En plan Si eso está en mitad del bosque ¿Qué? 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 No, no ¿Cómo p*** es eso? ¿Cómo p*** es eso? Güey, fue más hacia abajo ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Es que esto es loco Es que esto es loquísimo Es que esto es loquísimo No, no, no Es que esto es loquísimo No puede ser ¿Qué es eso? No puede ser Es una p*** locura Es una gasta La tienda No puede ser Vale, ahí hay un cuadro El cuadro Un cuadro parece Un cuadro de un payaso De epiblas Vale, 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 vale Madre mía Madre mía Todo lo que vamos a tener que ver Este vídeo Seguramente traiga Algún Traiga más de un vídeo Hablando de diferentes teorías Y de cosas ¿Vale? Porque hay muchas cosas Muchos cuadros que ver Vale, lo primero El cuadro ese Algo importante De este cuadro Que estamos viendo aquí Son estas líneas Que caen hacia abajo Como de pintura chorreando A mí me recuerda Al espejo Del cuarto de Gian Que tiene como también Esas marcas Debajo hay algo O la casa Acordaros que En el dibujo de Luli Decía que tenía que ver Lo que había ahí dentro Ahí Ponía una flechita Que era la casa De juguete Que jugaba Ahí está Gente A lo mejor hay algo importante Esa Es seguramente Luli Con su madre Que como vemos En la izquierda Hay alguien tapada Con un velo Que fue lo que dijo La enfermera Que cuando renació Lourdes Tenía como un velo En la cara Que no se le veía la cara Y fíjate Que están siendo vigilados Yo creo que esto De aquí arriba Es una cámara O sea Ya están siendo vigilados Guau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira ¿Qué es esto? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira eso ¿Qué ritual han hecho aquí? No hay que tocar nada Hay una virgen Hay manos Hay velas negras Hay una Alfa y beta Un círculo Un círculo ¿Qué es esto? Es como una oficina ¿Qué es esto? De la oficina de los videos No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes están dando cuenta De las ventanas? O sea Están ante las ventanas tapadas Mira Hombre, claro Una tierra Claro ¿Pero cómo construyeron la casa Y los que le pusieron tierra arriba O la construyeron abajo ¿Cómo van a construir? Claro Acuérdate que para llegar a la choza Como que subimos Claro Si se acuerdan subimos La enterraron La enterraron No, fuera de broma Esto es una locura O sea No lo puedo creer ¿Enterraron? ¿Qué pasa abajo de la tierra? No mete la cabeza No mete la cabeza ¿Dónde se está metiendo Fede Big Bunny? El club Misterio ¿Dónde se están metiendo? Este cuadro es Muy creepy ¿Aquí dentro qué hay? Wow, vale Quiero pararlo Sé que esto lo haré En otro vídeo Pero para ver Absolutamente todo Vemos como un cuenco De un perro Vemos como todo lleno De folios De periódico Vemos como se ve Alfa, alfa, alfa DMD, DMD Alfa, alfa ¿Sabéis? No, no 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 ¿Qué puede ser? Alguien duerme aquí Alguien duerme aquí Mira la comida Wow La cuestión es ¿Quién le da la comida? ¿Quién le da la comida? ¿Qué pasa? Madre Estoy nervioso Me están sudando las manos Me está sudando todo Creo que este puede ser De los vídeos más terroríficos Menos más que lo estoy viendo Con vosotros Yo solo esto No lo puedo ver O sea O sea Que cree que ha visto una persona caminando O que ha escuchado una persona caminando Sí Madre, madre, madre Gente, estoy cajadísimo Es que no puedo decir otra cosa Voy a pegar un bote Te lo juro que voy a pegar un bote Guau, 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 guau Esto me recuerda a la película de REC Si no la habéis visto Tenéis que verla ¿Qué es esto, tío? Encima con la luz Nocturna O sea Todo se ve a oscuras Aunque tú lo ves así Todo está oscura Va, 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 va Madre mía Guau Hay una persona parada en la esquina Guau, guau, guau ¿Dónde está? Tío, no veo a nadie ¿Hay alguien? Ah, vale, que está dando la vuelta A ver Gente, me cago Gente, me cago Oh, wow, 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 wow ¿Qué es eso? Ah, no Es la ropa O sea, es el velo Vale, no es nadie No es nadie No es nadie Es la ropa de Lourdes Es un maniquí Es un maniquí Es un maniquí Gente, me va el corazón a mil, eh No puedo, eh Es la ropa de Lourdes Es la ropa de Lourdes Es Lourdes Dios Es esa mierda, güey Tengo las manos sudando ¿Yo tengo las manos? Es Lourdes, güey O sea Es Lourdes, güey Es Lourdes Es Luli ¿Por qué tiene dibujado a Luli? O sea, ¿por qué está dibujado a Luli? Porque también era al cuarto de Luli O porque Lourdes se dedicaba a dibujar ¿Quién vive aquí, güey? ¿Quién vive aquí? Es Lourdes, güey Ese es el cuadro de Luli Están enfermos, cabrón Claro ¿Vive Luli aquí o vive Lourdes? Es Lourdes, cabrón Es la casa de Lourdes ¿Por qué hay ventanas? Me enterraron este pedo, güey Lo enterraron ¿Qué? Miren esto Mira Literalmente pusieron paisajes Tapando la ventana como si ¿Qué? No, no puede ser Es una locura ¿Cómo, qué? La cuestión es ¿Lourdes vio como su hija Luli Se transformaba en la payasa Luli? ¿Como simulación? Es como un paisaje ¿Te das cuenta? ¿What the fuck? Como una falsa realidad, güey Están enfermos ¿Por qué? ¿Para no volverse locos? Más mucho locos de lo que ya están, cabrón Aquí hay más Ya Es igual También tenemos que entender una cosa Luli les ha dado pistas Para que el Club Misterio Vaya donde está Lourdes ¿Para qué? ¿Para salvarla? Como si hicieron ¿Qué? ¿Qué hay más? ¿Eso es piedra? Es piedra, güey Está enterradísima O sea, está enterradísima la casa Están locos, güey Hicieron esto en todos los ventajos Pero entonces ¿Qué es esto? Madre, 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 madre ¿Ropa? No, esto es una locura Esto es una locura Madre mía Tenemos que salir ¿Por qué hay manos? ¿Por qué hay meneguis con manos? Salgamos de aquí Salgamos de aquí Estamos corriendo mucho peligro Oye, estamos aquí Estamos investigando Mejor eso por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Sí, obvio Vale Ok ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gente, perdona si estoy callado Es que ahora mismo estoy como De verdad Estoy cagao Literal Cuando tengo miedo Me callo ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? Que no, que no, que no ¿Qué es la ropa? Ah La cabeza ha salido También tenemos que acordarnos Que un poco todo el tema El tema de beta El tema de todo esto También es cosas satánicas Cosas Espiritistas Esa cabeza se ha movido sola O sea, hay algo más allá El sombrero No, vamos aquí Vamos desde el cuarto Hoy ya están empezando a pasar cosas No, no, no Vamos desde el cuarto Vamos desde el cuarto Corra, corre Vale ¿Hacia dónde vamos? No, no, no No os puedes ir Tenéis que ir a la casa de juguete ¿Qué pasa? Luli os puso una flecha Que fueseis a la casa de juguete ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Toma, besa Toma, besa Toma Toma ¿Qué es eso? Hay juguetes Hay juguetes Vale ¿Juguetes jugando? ¿Es como el cuarto de Luli? Sí ¿Qué es esta mierda? Vale, una pregunta ¿Por qué el doctor Lizarraga Le hizo esto a Lourdes? Eso es lo que tenemos Que nosotros En contar la razón De por qué encerró a Lourdes Bajo tierra Porque era una amenaza Para la humanidad ¿Qué es lo que tiene Lourdes Dentro para que Esté encerrado bajo tierra? En plan ¿Sabéis? No, 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 no No es cierto No es cierto ¿Qué pone? ¿Qué pone? Ventanas, cabrón ¿Pone algo de muerte? Ventanas, güey Fede, llévate un juguete de eso Mira, mira, mira Está dibujado a Ding Dong Este es Ding Dong Pero aquí Ding Dong feliz Fede Tranquilo, Iván O sea, Lourdes también conoce La existencia de Ding Dong Muerte Luli Muerte Doctor Alfa Madre Beta Alfa Madre Beta Esto es una trampa ¿Cómo? Muerte Luli Doctor Esto es una trampa Fede, es una trampa esto Espérate, espérate, espérate Que necesito comprender eso Muerte Luli Doctor En el otro lado pone Alfa Madre Beta Cuidado, eh Güey, no toquemos nada, cabrón Es una trampa Ese parece Ding Dong Está muy turrido La cuestión es ¿Por qué conocen a Ding Dong? Ahí es el ritual Pero están como ocultos, cabrón Ahí hay más dibujos Qué pido, güey Hay más dibujos O sea, que es donde dibujaba Luli Ese es Ding Ah, no, Ding Dong No, ese es Luli Acá veía Luli Qué pido Eso puede ser de niño Son todos juguetes de niño No puede ser Eh No Wow Wow La tenían aquí amarrada, güey No, es una locura La tenían aquí amarrada Es una mierda esto Güey, ¿cómo? ¿Cómo puede vivir una niña aquí, cabrón? Güey O sea, ¿cómo pudo haber vivido aquí una niña, cabrón? Por eso está loca, güey Pero Aquí sabemos el pasado de Luli Y Luli no es que sea mala Luli es que directamente Está loca Se ha vuelto loca De todo lo que le han hecho Encima empieza a sonar El muñeco de payaso Gente, me va a dar un infarto, eh Pum, me duele todo Ay, 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 ay Iros de ahí No puede ser Iros de ahí Estoy sin fuerza Eso es demasiado Hay que mover más de aquí Hay que mover el ritual Hay que mover el ritual Qué mierda ha sido Qué mierda ha sido Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿Ha suenado un timbre? ¿Qué está sonando? Espérate, espérate Espérate, gente Que este dibujo Este dibujo Se ve como a Luli Colgada Poniendo alfa Queremos que es Luli, ¿no? ¿Pero por qué está como colgada? Esto puede hacer referencia A que Luli también murió Y renació Y transformó como en Luli O sea, Luisa Murió para Y se transformó En Luli No tengo ni idea, ¿eh? Acordaros que el doctor Lizarraga Dijo que la muerte Solo era el principio Que había que morir Para ser eterno Entonces todo está relacionado Con la muerte y la vida ¡Bagamos! Hombre, claro ¿Para qué vamos a bajar? ¡Bum! Sabes que yo te quiero mucho Pero hay que bajar Porque es que El dibujo de Luli Había una flecha Que decía que había que buscar La casa de juguete Y está ahí debajo Entonces a lo mejor Hay algo importante Aquí ya estoy viendo Que en la casa de juguete Hay notas Hay algo escrito O sea, hay que ir O sea, no podéis ir A este sitio Y iros sin más Porque entonces No merece la pena Todo esto que habéis pasado Hay que llegar al final Del asunto Para tener información Por ahora Por ahora Lo que sabemos Es que Luli Les ha enviado este sitio Para algo Luli está ayudando No solo ayudando Sino que Luli Se está aprovechando Del Club Misterio Para conseguir cosas Madre mía ¿Qué es esto? ¿La llave beta? ¿La llave? ¿La llave? Fede, la llave Fede, tu llave Fede, tu llave La llave beta A lo mejor abre esa puerta Que esa llave Te la dio Luli Fede, dime Que has pillado la llave A ver Es una persona Sois cuatro contra uno La herramienta es fácil Caminará ¿Qué es eso? ¿Qué le p*** eso? ¿Qué le p*** eso? ¿Qué le p*** eso? ¿Cómo ver a alguien aquí vivo, cabrón? Tiene un traje blanco No, tiene un p*** blanco No, no, no No puede ser lunes, güey Eso no era una persona, güey Eso no era una persona No era una persona, cabrón ¿Qué hacemos? ¿Vale? Guau No puedo ir Gente, necesito un respiro Que me desmayo ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Madre mía! Vale, importante Importante Pasa de la madre de Lourdes En un principio Ve directamente a la casa de juguete Gente, es que fijaos Hay una cruz invertida en la puerta, tío Hay una cruz invertida Guau, ¿qué es eso, tío? Es como un dibujo Y aparte hay cámaras Fíjate arriba como hay cámaras O sea, están siendo controlados Bueno, claro Controlan a Lourdes Vale, tiene una peluca puesta Ahí está la peluca en el piso Si es Lourdes ¿Qué? Si es Lourdes, güey Si es Lourdes Si es Lourdes ¿Cómo está aquí Lourdes? Ese es alfa Ese es alfa, gente Ese cuadro es alfa Y una cámara Se están grabando, güey Es una trampa esto Ese parece alfa Hay un peluche Corre, a la casa de juguete No, no, no Allí, no A la casa de juguete Fede, que es importante Que vayas a la casa de juguete Por favor Es que estoy viendo Que se va a ir de la casa Sin ver la casa de juguete Y la casa de juguete Es súper importante Vale, ese es un cuadro Como de un ente Que se está comiendo a niños Ese parece un reloj Lo que hay abajo Pero con una nariz de payasos Eso parece como una casa antigua Otro peluche de porcelana Pero como si fuese un payaso Se fue la luz Ok, ahora con la luz nocturna No ven absolutamente nada Y tienen que ir Con la luz de esta nocturna Hay alguien ahí Hostia No, la casa La casa, la casa La casa de juguete La casa de juguete Fede, no te vayas Por favor Le han cerrado la puerta Wow, están encerrados Eso fue lo que dijeron Hostia 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 Vale, vale, vale A ver, tranquilizado Estoy viendo como respira Es un zombi Hostia 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 madre mía como respira esta ha fumado mucho o ha fumado hoy 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 allá y lleva los guantes blancos madre 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 le meto una pata en la boca tío me viene para mí y le hago así una pata voladora en la boca le meto una pata en la boca que esa sonrisa se le va el reloj se ha vuelto loco y casi le envía un mensaje a una persona que se llama lourdes qué está haciendo qué está haciendo qué hace se dice que nunca te pido nada en esta vida lo único que te pido es que busques la casa de juguete luli te puso una fecha que busques es allí porque digo esto porque si no encuentras lo que hay en esa casa de juguete a lo mejor tienes que volver y no creo que volver aquí sea de sabes de gran felicidad madre mía y van a hacer eso vuelvo claro es que vosotros que pensar una cosa no están viendo nada todo está oscuras el único que está viendo es fe de pique mani porque tiene la cámara de visión nocturna vale ahora está la luz encendida vale no sé dónde está el armismo lourdes sigue dentro adentro vale 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 wow que se separaron que se separaron vale se me dieron estos dentro del armario yo sí estoy cagado gente tenéis que ir a la casa de juguete hombre hacia abajo no creo que hay una salida como ahora hacer salida hacia abajo vale a ver yo le preguntaría algo no yo le preguntaría algo en plan a ver qué pasa es que a mejor lourdes tiene un demonio dentro y yo que sé a saber a lo mejor te come vivo no eres su alimento yo la casa de juguete es que es importante o por lo menos se enfoca por lo menos enfocar la casa de juguete a ver si hay algo tío y de la casa de juguete es que de verdad nunca te pido nada dios no puedo me le quiero que están yendo vale 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 okey guau qué vídeo más tensos y creo que es de los más tensos que he estado viviendo vamos a la peluca ese es alfa hay una capilla adentro hay una capilla dios es alfa tío vale yo creo que alfa es un ser supremo alfa es el demonio jefe es el demonio da su poder a ciertas personas a lo mejor los payasos de la de web tienen parte de alfa pero los jefazos por decir beta gamma omega son los otros que tienen más parte de alfa mejor beta es lourdes y está así y vive gracias a alfa pero vive de esa manera es sólo teorías pero esto diría esto certificaría el porque hay altares no claro hay una iglesia en una casa y claro todo cruces invertidas todo cruces invertidas porque alfa es un demonio qué carajo es esto qué mierda es eso tío pero no vayáis para allá la es que yo creo que es importante mirar la casa de juguete no cuando se termine el vídeo vamos a ver las historias que ha subido fed big bunny porque también sube fotografías interesantes sobre este vídeo vale o sea que quedaros de verdad hasta el final es un payaso o sea la capilla en sí es un payaso con la nariz madre mía madre mía dios fíjate como las raíces han entrado en esa casa mira la mira la mira la mira la pero cierra la puerta o intenta hablar con ella si se ve buena persona a lo mejor quiere algo a ver yo sólo veo a una pobre anciana que no sabe ni hablar a lo mejor quiere algo sabéis oscar oscar o o o o o o ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A dónde va? Yo creo que ella tiene más miedo que ellos Pero la casa de juguete Los ha dejado encerrados a ellos Los ha dejado encerrados a ellos No me dejes aquí, Fede Espérate, espérate ¿Esa sonrisa de quién es? ¿Esa risa de quién es? No me dejes aquí, Fede Hostia, tengo una tercera parte Yo solo me quería que había dos partes Una tercera parte y aparece Ding Dong Vale, creo que era Ding Dong, ¿no? ¿La risa me sonaba a Ding Dong? ¿Es Alfa o es Ding Dong? 16-06, el muñeco de soporte Movió la cabeza hacia Fede Ve las ventanas, güey No, güey, aquí se siente Día, los muñecos a lo mejor se mueven solos Guay, hay muchas cosas por investigar Tenemos hasta el sábado Para hacer varias teorías Una de ellas, la posible llegada de Ding Dong La posible llegada de Alfa ¿Qué es Alfa? ¿Qué hacen de Lourdes? O sea, ¿por qué Lourdes está así? Este vídeo fue el que subió Fede Big Bunny Al club de difusión en Instagram Le enseñan más detallitos de todos los juguetes Wow, eso es súper interesante Me gustaría ver por un momento Pues eso, ¿no? Que intentan hablar con Lourdes Lourdes se ha ido por la puerta Como que se ha ido y de repente Yo creo que es Ding Dong O sea, yo creo que se ríes en este Ding Dong Mañana haremos un vídeo de teorías Porque este vídeo es muy largo Y tampoco quiero que dure una hora Y poco más si dura eso Así que nada Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós Mañana traeremos un vídeo de teorías Así que os espero aquí a todos Chao, chao Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete